¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.704 del 9 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. En Gana, su cédula te hace millonario. Actualiza o registra tus datos en cada compra y podrás ganar bonos de un millón, motos y viajes. Acércate a nuestros puntos de venta hasta el 13 de abril. Y el número ganador es el... 3, 0, 5, 5. Repito, el número ganador es el 30, 55. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!